¿Qué es la diligencia de la fiscalía? ¿Qué es la diligencia de la fiscalía? En específico, en la causa en la que yo actúo como abogado, existió una entrega totalmente formal de la denuncia el día 24 de septiembre y es lo que podría comentar al respecto. ¿Descarta una filtración desde el Ministerio Público? La verdad es que no me corresponde opinar sobre potenciales filtraciones sobre suerte del Ministerio Público. Entiendo por la información de prensa que ellos han tomado decisiones a este respecto que me parecen justificadas. Ayer el subsecretario del Interior y el abogado del Gobierno también dijeron que es la diligencia del abogado del presidente. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la pregunta? Que sin una filtración desde el Ministerio Público que explica esta pesquisa o la detección de esta denuncia. No, le reitero, el colega Churman le explicó en concreto cómo de manera totalmente transparente, legítima, realiza búsquedas de información que pueda ser de relevancia. Y además en concreto yo le explico, que también es totalmente conocido, cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso concreto. Respecto de las filtraciones que usted menciona, eso es resorte de la Fiscalía y la Fiscalía tomará sus propias decisiones. ¿La diligencia o la diligencia o la diligencia o la diligencia de manera voluntaria se trata hoy, por ejemplo, si es que el presidente va a entregar algunos más elementos, su computador? Yo no puedo comentar el detalle de las diligencias porque son parte de una investigación en curso y lo que le puedo decir es que se trata de entrega de correos, correos que ya han sido aludidos en este caso. ¿Y por ejemplo estuvo presente la policía? La diligencia fue completamente voluntaria, coordinada con la Fiscalía, muy prontamente, insisto, como muestra de esta actitud de esclarecimiento que nosotros hemos impreso a la defensa. ¿Declaró el presidente? Participó, por supuesto, el fiscal de la causa, el fiscal regional de Magallanes, don Cristian Frizo. ¿Hay fecha para aquello, para que declare, por ejemplo, el presidente? No tengo conocimiento de ninguna otra diligencia decretada. Como les digo, el ofidio es informar la diligencia concreta que se realizó el día de ayer, consistente en la entrega de estos correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias.